Muy buenas noticias, ya lo mencionaba antes del corte, Tijuana Innovadora 2014 pretende estar de lo más cerca posible de sus visitantes. Así lo manifestó el propio José Galicot, director de este magno evento. También mostró algunos avances rumbo a este foro creativo y tecnológico. Estamos a la mitad del programa, estamos buscando recursos, estamos vendiendo pabellones, estamos contratando gente para el evento, estamos organizando día a día y paso a paso el evento del 16 al 26 de octubre. Va a haber extraordinarias sorpresas y va a haber muchas cosas interesantes. Contamos con usted, no nos falte.